Ella tiene gato pero normal Si al final soy yo quien la parte Los dos adictos a lo ilegal No nos importa porque somos gánster Yo fui el primero desde antes Nos vemos de martes a martes Aparece solo pa' desquitarse Y vive alerta Por si el celular suena en la fiesta Sube una historia y como si se acuesta Se sabe de memoria la vuelta La vuelta Yo te conozco bebé No te hagas la santa que yo sé quién tú eres No compres esa peli que tú montas en la red Solo conmigo tú sacas los poderes Tu cuerpo y tus tatuajes no se me olvidan Blanqueaste los ojos, estaba poseída No sé si fue el molde, tal vez la bebida Pa' mí que eso fue como te lo ponía Todos los viernes buscando jangueo Vive al garete aunque tiene ego Se aparece donde sea, no importa si es bien tarde Pa' robarse a saber Yo creo que hay que apretarle O que se guarden Ella tiene gato pero normal Si al final soy yo quien la parte Los dos adictos a lo ilegal No nos importa porque somos cáncer Yo fui el primero desde antes Nos vemos de martes a martes Aparece solo pa' desquitarse Tú viniste aquí Con lo mismo que yo El sábado ya está dejá Dice que se leyó Y se melea Pa' que yo la vea Se pegó a besarme Pero se voltea Me dejo con las ganas Pero no me gana Le gustan los mayores Se va pa' mi cama Y se melea Pa' que yo la vea Se pega pa' besarme Pero se voltea Me dejo con las ganas Pero no me gana Aunque yo sea menor Ella se va pa' mi cama Pero me viene dando vueltas detrás de ti Yo loco por pillarte Tu una nena Pide otra botella Vámonos de aquí Déjate llevar Yo sé dónde irá Pasar bajo la luna Frente al mar Sentí tu frenesí Y pensé que bailando Te conocí Bebé dame una noche Y me crecí Deje cotizarte No viajas Por ti yo me bajo Me busco un trabajo Tení una vuelta Y la mate pa' el carajo Ella me tiene muerto No quiere dueño Yo hice un culo Y me llevo quien me trago Baby por ti me bajo Me voy hasta abajo Si se ponen bruto Yo mismo lo trabao Solita no tiene dueño Me tiene muerto Yo quito esto Y me llevo quien me trago Si tú la vieras Como ella se menea Chao, vale más Si tú lo quieres Mami, ¿qué tú quieres? La nena bailando se botó La nena bailando se botó La nena bailando se botó Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Aquí llegó tu tiburón Aquí llegó tu tiburón Mami, ¿qué tú quieres? Mami, yo lo sabía Que esto era una bellaca Pero escondía Me gustó como me lo hacía Desde por la noche Hasta por el día Mami, yo lo sabía Pero no era una bellaca Pero, pero es mi tibia Me gustó como me lo hacía Desde por la noche Hasta por el día Bien arrebatado 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 Ha, 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 ha Yo soy una nena buena Bueno, me supe y me saca la antena Llegando está bien dura Yo sé que es que la entena Fumando en casa en cuarentena De la suya se escapó Se escapó El disco la medillé Después entonces la fumo Yo he comprado otra vez El dispensario está cerrado Pues toca cambiar El dispensario está cerrado Pues toca cambiar El barco se va al clase Ella misma se bajó Y lo pidió Conocía a todos los títeros Hasta los saludó La pantalla en la teta Ya lo apretó Y todo mi combo te ligó Mami, yo lo sabía Que esta era una bellaca Pero escondía Me gustó como me lo hacía Desde por la noche Hasta por el día Mami, yo lo sabía Que esta era una bellaca Pero escondía Me gustó como me lo hacía Desde por la noche Hasta por el día Mami, que tú quieres que te haga Mañana hacemos que no pasó nada Prendimos uno y las luces se apagan No se vuela, chapa bien clavada Ella amiga está ganante Siempre con maleante Quiere que le ponga reggaeton de antes Ella amiga está ganante Siempre con maleante Quiere que le ponga reggaeton de antes Tenderme el blunt que no voy a compartir Te doy un ñaqui Si me cantas, la, 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 la No metas presión Conmigo hay que fluir El party encendida Baby, con la mano arriba Así se siente el bellaqueo Esto es un party a marquesina Sin rodeo Traigo del piquete Eso que te da miedo La princesa de Miami Pa' el mundo entero Mano arriba Así se siente el bellaqueo Esto es un party a marquesina Sin rodeo No te haga el bichote Que no te creo Si quieres conmigo, papi Deja el titubeo Baby, que tú quieres que te haga Mañana hacemos que no pasa nada Prendemos uno y las luces se apagan Uh, uh, uh Yo soy mi gata gante Siempre con maleante Quiere que le ponga reggaeton de antes Yo soy tu gata gante Siempre con maleante Quiero que me pongan reggaeton de antes Gate, git Mia sı No sé si es para saber No me busqu esa que Porque si te veo Yo te me pego Badica en tu cuerpo Siempre lo claro Por qué así no justame a ti Pegaditos así Báilame de frente así, así, me gusta verte así Te perrearé, te agarraré, te besaré Si apagar las luces, dale pa' que abuses Se da par de tragos y a lo oscuro se conduce Ella lo que pide es un perreo intenso, es solo el comienzo Vamos pa' encima y perreando en la esquina Yo te perreando en la esquina Briga la cintura pequeña y ese booty gigante Ella me presiona, pero muy grande Te veo, yo que me pego Adicto a tu cuerpo, siempre lo quiero Porque si nos gusta a mí a ti, pegaditos así Bélame de frente así, así, me gusta verte así Guata Blam, 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 blam Guata Blam, 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 blam Te perrearé Guata Blam, blam, blam Te besaré Te veo mirando baby desde que yo llegué Por eso fue que brinqué pa' donde ti me pegué Se te está rebullando, veja, no me lo negué Y aquí voy a prender un flon pa' que bailemos este regé Ella quiere guata, blam, blam, que la vaya, vaya La espina la pillé, la espina es el DJ Si te veo, yo te me pego Adicua a tu cuerpo, siempre lo quiero Porque así nos gusta muy así, pegaditos así Báilame de frente así, así, me gusta verte así Guata, blam, blam, guata, blam, blam Guata, blam, blam, guata, blam, blam Te empeñaré, guata, blam, blam Te agarraré, guata, blam, blam Te besaré, guata, blam, blam Ok, muchacho voy a la derecha Dice que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Dice que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver ya Que es pegadito en la pared Porque no me la facilita Mami, yo soy un bellaco como Anita Dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando dentro de la disco Mucho maleanteo como en Jalisco Tú le das trabajo y todo el mundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendida Todos los panas quieren darle una partida Cebuti rebotando y Andalucía Si te come no te habla al otro día Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Mami, yo me quiero envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto pa' ver ya Que al pegadito a la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Si te hago el amor Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos No quiero volverme pero contigo me atrevo Contigo me atrevo No quiero volverme pero contigo me atrevo Contigo me atrevo Te la dejo jugosa Cuando te toco 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 Cuando te toco Me matas y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa Una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Posa Yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores Ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña En la carroza Te ves hermosa A mí me dio comerte Pero de frente Yo sé que eres diferente Yo chequeo su pediente Y no tiene antecedentes Que bien Te ve tu mirada No miente Llama si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Lo que no mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Yo volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Yeah, 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 yeah Vale, no es que lo hagas la manera Y si hay demonios terrenales, tú eres un ángel que no vuela Porque tú y yo somos iguales, que parecemos armas gemelas En la cama somos rivales, todos los peces son de novela Y a mi territorio invade, que no es que lo hagas de manera Y si hay demonios terrenales, tú eres un ángel que no vuela Baby, que me hizo lo que fue que le causó Que tapara tus lágrimas con gafas de sol Me besa cuando cierre el ascensor Pa' quitarse la ropa no lo penso Quiero tenerte como Dios, no trago al mundo Sin ti yo me siento un vagabundo Tú sabes que es lo nuestro, yo no abundo Juro que con la otra yo me aburro Devórame y perdóname si me tardé en venir Estaba en dólares, pero ahora estoy en ti Sé que te robaré, se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame y perdóname si me tardé en venir Estaba en dólares, pero ahora estoy en ti Sé que te robaré, ella es flexible Bailemos reggaeton De la hoa a 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 que lo bueno no es que es pirada de venta y fiesta que hay rumba que llegó el reseteo lo que manda es perreo hay fiesta que hay rumba estamos en el guayeteo llama suelta te veo hay fiesta y rumba hay fiesta y rumba ya más no veo si no prendíme fuego hay fiesta y rumba hay fiesta y rumba así que dale movimiento y báilame vamos a amanecernos bailando báilame que la pena se olvide bailando báilame que el pasado ya se va y contigo solo quiero yo bailarle reggaeton báilame reggaeton de lao a lao, de lao a lao bailemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao bailemos reggaeton resetea tu reloj, resetealo cada segundo que respire disfrútalo dale banda que te atrasa te tiramos en lo que he hecho para que estamos en la casa hay fiesta hay rumba que llegó el reseteo lo que manda es perreo hay fiesta hay rumba llamo en el guayeteo llama suelta te veo hay fiesta hay rumba hay fiesta hay rumba ya más no veo si no prendíme fuego hay fiesta hay rumba hay fiesta hay rumba la que nace pa' hoy no se deja pa' nuevo yo me caí igual que tú y me levanté sigo de pie poquito a poco todo ese mal lo superé hoy en un día no se quiere no tampoco en un día no se olvida como quiera hay que vivir la vida así que dale movimiento y báilame vamos a amanecer bailando baila conmigo báilame que la pena se olvida bailando báilame el pasado ya se va bellach y contigo sólo quiero yo bailar el reggaeton bailemos reggaeton del ajo a lajo de lajo a lajo bailemos reggaeton del ajo ah lajo bailemos reggaeton del ajo a lajo de lajo a lajo del ajo baila bailemos reggaeton Arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, 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 l Vuelve pa' y se sepa pa' Tira mi viento de al cielo Vamo' a seguir pa 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 Y vamo' a la disco Pa' pasarla rico Mucho' ma' guardia en tico' Ya ya que da' y maria' y tu hija' Y vamo' a la disco Pa' pasarla rico Mucho' ma' guardia' y tu hija' Ya ya que da' y maria' y tu hija' Dale hasta el suelo Y esto' el mundo entero Sabe' que meneandolo' Tú eres asesina' Dale hasta el suelo Que esto' el mundo entero sabe' Que meneandolo' Tú eres asesina' La mano pa'l aire, el pom pom pa'l suelo Con la manito puesta' en la cadera Cada quien lo mueve como quiera Pero malo pues Hasta hoy, hasta hoy Hasta hoy, hasta hoy Hasta hoy, hasta hoy No, ma' pa'o, ma' pa'o, ma' pa'o, 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 pa'o. Muévelo ahí, sé que es a ti Y yo estoy al cien Seguí moviendo Seguí moviendo Muévelo ahí, sé que es a ti Y yo estoy al cien Y vamos a seguir Y yo estoy al cien Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Dale hasta el suelo Todo el mundo entero sabe Que meneándolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Todo el mundo entero sabe Que meneándolo Tú eres asesina Cuando me dame hasta el piezo, mamá Reúna el corazón Se me empieza a llenar Los manos en la disco Me dice algo representa La bichota tiene mambo En esa cadera Cuando empiezas menea Ese mam-pam-pam-piu Ven-ven-ven Muévelo ahí, sé que es a ti Papi, yo estoy al cien Estoy al cien Suena el cien Si no me quede parado Mis perreos suaves Que lindo disparado Toda la muchacha Cuando ve las chapas Cuando ve las chapas Cu exemple Con 벌idades Suena el cien Por ejemplo Moto ா ичего Ven Sillä Há Tiene La discoteca, teca, 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 teca va a romper la discoteca, teca, teca, teca va a romper La discoteca, teca, 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 teca Ya llegó el fin de semana, prendas de marca italiana Voy a pestear con la plebada y nunca me llega sana A veces alcohol, a veces blanca, pero siempre marihuana De Marruecos es el Hachi y ella es sudamericana Va a romper la discoteca, teca, 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 teca va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a venir toda la porra y pasa cuando estamos lo de enfumeteo, tiene en tonic Pa' romper la discoteca, teca, 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 teca Pa' romper la discoteca, teca, 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 teca Pa' romper la discoteca, la, 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 la Pa' romper la discoteca, la, 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 la Pa' romper la discoteca, la Contra la puerta y se roba el show Me vuelve loco bailando el limbo Puedo en la calle, but baby, you know Siempre estoy high y ella está en low Vamos pa' encima cambiándote el clima Tus ojitos aquí, tus ojos en China Yo sé que tú no tienes disciplina Si vamos a hacer algo traje vitamina Como me mira, super picante como de Argentina Cara de modelo, cuerpo de asesina, divina Tiene 10 cargos encima Leche materna, leche materna, leche materna Lo wiki más caro, la mujer y la vaca Leche materna, leche materna, leche materna Leche materna, leche materna, leche materna Lo wiki más caro, la mujer y la vaca La mujer y la vaca, la mujer y la vaca Gete la vaca, gete la vaca, gete la vaca, gete la vaca Tengo suena, tego suena, tego suena, tego suena, teto Tego suena, teto suena, tigo suena, teto sa Ay, 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 mamá 3, te, te te, te ché la materna Un camión de leche, una cisterna Ella le gusta como el loco se la interna Si queremos verlo, prendo la limpiérna Levanto esa chapa como Domanguerna Y cuando se le entrega una materna Un culo que vive por Lucerna Y cuando se le entrega eso es leche materna Leche materna, leche materna, leche materna Leche materna, leche materna, leche materna La wiki más caro, la mujer y la nena Venga, nena, 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 nena Nena, seca, 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 seca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!